¡Suscríbete al canal! Lo cual está excelente Así que esta vez la meta va a ser 20 likes Señores, 20 likes es una meta que Yo sé que pueden romper, claro, pueden compartir el video y todo Pero bueno, señores, 20 likes Y si les gusta, pueden dejarme sus respuestas Preguntas aquí abajo Y en caso de que no alcance a contestar sus preguntas Porque no quiero que sea tan largo el video Unos 10 minutos máximo Pues pueden dejarme de nuevo la pregunta O simplemente voy a regresar a este video Y yo veré las preguntas que me faltaron O me la pueden volver a hacer aquí abajo En caso de que no la haya contestado aquí No sé si me entiendan En fin, vamos a proceder con las preguntas Primera pregunta Nos pregunta NikaBG18 Dice ¿De quién heredaste esa voz tan sexy? ¿Vuelves locas a las mujeres? Me imagino que quisiste decir mujeres, claro Y bueno, pues la respuesta es que pues No No sé O sea, si tú no haces sexy Ya, es una maldición hacer sexy O sea, no haces sexy ya No te lo quitas Es una maldición que tengo, la verdad Vuelves locas a las mujeres Obviamente todo el tiempo Me están pidiendo que les grite su nombre O que les diga su nombre Más bien Con mi voz Es raro, es raro a veces En fin Siguiente pregunta Déjenme la busco Porque no sé A ver Aquí está Andy Martínez Morales Nos pregunta Dice Hola, soy un nuevo suscriptor Ah, y sí Te quiero Ah, bueno Gracias primero por suscribirte Y te quiero preguntar ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un niño rata? ¿Y por qué soy tan guapo? Ja, ja No te creas Solo la primera Ok ¿Por qué eres tan guapo? Bueno Debes ser por esa foto de perfil tan sexy que tienes Uff En fin Eh Peor experiencia con Peor experiencia con Un niño rata Pues le estuve pensando Y la verdad es que no tengo una Una Peor experiencia Es como que Un niño rata Es No No Intento no hacer caso a eso Pero pues No es una experiencia mala Digamos Pero Está en el canal Pueden ir a verla Es Es un servidor Es un servidor de Minecraft en sí Eh De Pixelmon Perdón Está en el canal Porque yo le hice promoción a ese server Para que me ascendieran de rango En el server Eh Ahí está un niño rata Creo que se llamaba Andrés Si no me equivoco Un niño rata que Abusaba de su poder Ya que era amigo de mod De unos mods Y él tenía armadura de diamante Y todo el rollo Y nomás iba a matarme a mí Porque le dije que era un niño rata Ah Fue Era gracioso Era muy muy gracioso Nunca se paraba de matar Está en el canal Pueden ir a verlo Es Eh Un server de Pixelmon O algo así le llamé En fin señores Siguiente pregunta CuevitoGamer Nos pregunta Muchas preguntas Dice ¿Eres guy? Eh Hasta donde yo sé No ¿Eres partner? Eh Si Si soy partner Eh ¿Qué te gusta más? Eh ¿Culo o tetas? Ok Prefiero llamar Traseros Creo que se escucha un poquito mejor Bueno para mí Y no Prefiero lo que dice trasero Dice ¿Por qué soy tan sexy? No lo sé Debe ser por esa foto De preferir también Uff ¿Cuándo subes? El Sword Eh El Sword Un juego que me ha Me Me han pedido Como tres personas No sé Ya me lo pido Máras personas Intenté jugar una vez Pero no me acuerdo Qué pasó También este Assassin's Creed Me Me dijo que jugara Pero no sé No me acuerdo ni qué pasó Pero sí De hecho Creo Llega a escuchar Que hasta hay competitivo De eso No sé si es malo o no Pero Digo mi fuente Pero bueno Dice Omega 5 Pero no Eh Si voy a subir el Sword Algún día No se puede Eh Omega 5 Dice Eh ¿Por qué dices que siempre me ganas en Pokémon Cuando en mi canal Cuando en mi canal Hay un streaming En el que te gano Múltiples veces Y por qué nadie te ha mini troleado Cuando yo Te Yo Escriban bien Yo te he mini troleado En una partida de Pokémon Con un equipo de Baton Pass Ok Tu primera pregunta Es Que Me has ganado en un streaming Tuyo Sí Si me has ganado en un streaming Tuyo Que de hecho fue hace poquito Me ganaste dos veces Nada más Con un equipo Súper Odiable Y ya Me has ganado Solamente me has ganado Esas veces Y ya Dice ¿Por qué no Porque dices que nadie te ha mini troleado Yo dije que sí Me han mini troleado Pero la pregunta decía Que quién me ha troleado A nivel máximo Nivel máximo Nadie me ha troleado A nivel máximo Mini troleadas Sí O sea Ahí estás tú por ejemplo Con el Famoso Baton Pass ¿Sí? En fin TheGamerTroll dice Eh ¿Cómo le haces para seleccionar Los comentarios de YouTube Y ponerlo en el video? Pues Primero me fijo Entre el Más El primer La primera persona Al más actual No sé si esa sea tu pregunta Pero sí O sea Desde el más viejo Al más antiguo Digo Desde el Al más actual Perdón Eh A ver Dice Chiver Pregunta para la próxima ¿Eres el hermano perdido De Willyrex? Eh Pues sí La verdad es que Sí Somos hermanos perdidos Aunque él sea español Y yo sea mexicano Güey Mexicano Eh Sí Somos hermanos perdidos Por ejemplo Aquí les dejo una foto De comparación Eh Nos parecemos mucho Sí Muchos me han dicho Que es normal Gemelo Pero pues No sé No sé Eh Me han dicho que sí Y a la vez que no Pero bueno Eh A ver Ah Últimas preguntas Bueno Nos fue muy rápido Eh Brambi Falcón ¿Cuánto mides? Mido 1 90 Y 1 90 Y 1 90 Aproximo 91 1 Hace mucho que no lo mido Pero Mido 1 91 1 92 O 1 90 Por ahí ando Por ahí ando Dice Eres Vergen Esa es Eh Información Casificada ¿Cuál es su deporte favorito? El Fútbol Soccer Y si es extremo El Snowboarding Eh ¿Qué hay entre ti? Entre bueno Tú y las venezolanas Pues Nada Somos compañeros de YouTube Típico ¿Cuál es el peor videojuego que has jugado? El peor videojuego Eh Eh Típico que está sonando el teléfono Eh El peor teléfono El peor teléfono El peor videojuego Eh No sé No recuerdo que no Que haya alguno que no me guste Eh Ah Ah hay uno Hay uno que es de Sega Eh Es de Sega Eh Yo lo tenía en la mini Sega Saturn Que tengo Voy a buscar como se llama Voy a buscar como se llama Y les digo ¿Sí? Les pondré una foto o algo así En fin Dice Willyrex o Vegeta Eh Prefiero Willyrex Juega bien chido Carlos Lutti Juega bien chido Carlos Lutti Típico mensaje Bueno señores esto es todo Eh Ya son todas las preguntas la verdad Si quieren dejarme más preguntas No tienen que ser personales Pueden ser preguntas así en broma y todo eso ¿Verdad? O sea No mal les digo Eso es todo señores Gracias por ver Ya saben Una meta de 20 likes Para la siguiente A ver si la podemos llegar Y pues Esto sería todo No sé cuándo lo vaya a volver a subir el siguiente Falcon Responde El Domingo van a ver un video Más o menos O el sábado Van a ver un video De a qué me refiero Esto es todo Gracias por ver Y pues ya saben Tienen sus preguntas Y todo Bye Esto como consiste pues En Es ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La oferta ¿Qué te gusta? Sí